¿Cómo están cracks? Uno de los rumores que ha circulado en los últimos meses se ha confirmado. Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, declaró que Edinson Cavani ya no estará en el equipo a partir de la próxima temporada. El matador, que es el máximo goleador en la historia del club, podrá irse gratis a donde quiera. Y el hecho de que los parisinos compraran definitivamente a Mauro Icardi nos adelantaba que esto iba a pasar. Pero el delantero no se va solo. En la misma situación está Thiago Silva, que a sus 35 años cambiará de equipo. Confirmado también por Leonardo. Dentro de poco sabremos a dónde irán estas dos leyendas del Paris Saint-Germain. ¿Dónde les gustaría verlos? ¿Cabani al Atleti, por ejemplo? ¿Boca? Los leemos en los comentarios. Actividad en Alemania con gol al 95 de Erling Haaland. El Borussia Dortmund ganó de visita al Fortuna Düsseldorf. El Bayern ganó 2-1 al Mönchengladbach. Goretzka hizo el del triunfo al 86. Tres puntos más y los bávaros serán campeones de la Bundesliga otra vez. Semifinal de vuelta entre Napoli e Inter. Los de Conte se adelantaron apenas al minuto 2 con gol olímpico de Eriksen. Pero al 41, Dries Mertens empató y de paso se convirtió en el goleador histórico del club. Superó a Marek Hamsik y a Maradona. Marcador final 1-1 global de 2-1 a favor del Napoli, que jugará la final de Copa ante la Juve. En la Liga, el Barcelona volvió a la actividad 98 días después para visitar al Mallorca. Apenas pasó un minuto de juego cuando Arturo Vidal, a pase de Alba, abrió el marcador. Al 37, Martin Bradway clavó el segundo del partido, primero del danés con el Barça. Al 79, Messi toca para Jordi Alba, que hace el tercero. Y al 93, Messi de derecha marcó el cuarto y definitivo. El Barça vuelve con victoria y se despega de momento en la tabla. Luis Suárez entró por Griezmann al 57. ¿Qué les pareció el partido, cracks, que tuvo hasta espontáneo en la cancha? ¿Te gusta estar bien informado, no? Sin engaños. Pues estás en el canal correcto. Suscríbete, cracks. Les quiero recordar que por ser fans de cracks, tienen un descuentazo en la tienda en línea de Six Silk, la marca de ropa que usan los mejores futbolistas y nosotros, diseñada por Dani Alves. Ve al sitio, escoge algo y usa el código de descuento cracks15. Te dejamos el link en la descripción. Hay reacciones al partido de ayer de la Juve. Primero, Leonardo Bonucci defendió a Cristiano Ronaldo tras su fallo desde los 11 pasos. Incluso los más grandes fallan. Para nosotros, Cristiano es importante en todas las situaciones porque aumenta la presión sobre las defensas rivales. Ha sido desafortunado. También fue bueno Donnarumma. Y el técnico de los Bianconeri, Mauricio Sarri, reconoció que casi se carga el partido. Chequen por qué. Me emocioné mucho por tener cinco cambios. Casi pierdo el balance del partido haciendo eso. Sustituir a Bernardeschi, Kedira y Rabiot al mismo tiempo, casi lo arruino. Para clarificar a todos los fans de la Premier League. Sí, Timo Werner está jugando. Publicó en Twitter el Leipzig. El próximo mes ante el Español, el Barça estrenará la camiseta diseñada para la temporada 2020-2021. Informa el diario Sport. Neymar ya estaría de regreso en París, preparándose para jugar la Champions. Posiblemente debo pasar cuarentena en casa antes de unirse al equipo. Para el partido del domingo ante el Eibar, Zidane ya cuenta con Hazard y Asensio. Nacho, Lucas Vásquez y Jovic no están convocados. Si Alexandre Lacazette no se siente seguro en el Arsenal, consideraría irse al Atlético de Madrid, dicen en Inglaterra. No importa si viene del Barcelona, la titularidad depende del comportamiento durante la semana. Dijo el técnico del Sporting sobre Jeremy Mathieu, quien no fue titular en el último partido del Sporting. Así explicó el Cholo Simeone por qué Diego Costa y Álvaro Morata no juegan juntos. Porque no puedo desaprovechar a los dos juntos cuando todavía no tengo un equipo preparado de la mejor manera para poder sostener a esos dos delanteros. Entonces prefiero explotar la potencia que tiene Álvaro y que tiene Diego en distintos momentos del partido hasta que en algún momento puedan jugar juntos. Gracias, llegamos a la parte final del video. Fíjense que el Kun Agüero no solo es streamer y futbolista, sino que también contribuye en acciones solidarias como esta propuesta de la BBC para enseñar a niños ingleses a hablar español. Chequen al Kun ahora en su faceta de maestro. ¿Qué les pareció? Hablemos de otro sudamericano, Arturo Vidal, que él mismo vuelve a poner en duda su continuidad en el Barcelona. Chequen lo que le dijo a un medio. Quiero sentirme importante. Si no, uno tiene que mirar por su carrera. Me gusta jugar, me gusta sentirme importante. No digo todos los partidos, pero sí esos los que son claves, los que ayudan a ganar títulos. Recuerden, cracks, seguirnos en todas las redes sociales. Acá abajo están en la descripción para seguir en contacto. Yo soy Manu Bravo y nosotros nos vemos en el próximo video.